¿Regreso del chef Herrera a Masterchef? ¿Sería el por el que Chef Betty abandonó el proyecto? Los cambios en Masterchef México han causado gran revuelo entre la audiencia del programa de cocina. Debido a que la Chef Betty Vázquez y los chefs José Ramón Castillo y Pablo Alguerne ya confirmaron que no participarán en la próxima temporada y... Aunque cada uno de ellos dio motivos distintos que justifican su ausencia, ahora aseguran que el supuesto regreso del chef Adrián Herrera a la competencia sería la verdadera razón. Desde su primera emisión, el 28 de junio del 2015, Masterchef México se convirtió en uno de los programas de concursos con mayor audiencia y... A partir de ahí, se realizaron 11 temporadas que mantuvieron altos niveles de writing. Debido al gusto del público, precisamente eso ha provocado gran polémica ante la salida de la alineación actual de la y los jueces de la competencia. La noticia de su salida se dio a conocer ayer, a través de la columna del periodista mexicano Alex Caffie. Quien explicó que Adrián Ortega Echegorien, el nuevo director general de televisión azteca, había decidido que la chef Betty, el chef José Rai y el chef español Pablo ya no serían contemplados para la nueva temporada del programa. Lee también, trata de no sorprenderte antes de ver los pies de Shakira. Más tarde, Vázquez y Castillo confirmaron el trascendido pero aclarando que habían sido ellos quienes habían tomado la decisión de retirarse del proyecto. Aunque cada uno expuso motivos distintos, mientras la chef Betty expresó que eran razones personales. El chocolatero determinó que fue la falta de comunicación con la producción, que no habló con él sobre colaborar en la nueva emisión, que abandonaría el programa. Ambos agradecieron a Televisión Azteca y, sobre todo, a las y los televidentes que los apoyaron en las temporadas que participaron. Pues cabe destacar que la chef Betty era la única experta en cocina que se mantenía dentro del show desde su primera temporada. A diferencia del chef José Rai, que, en principio, aparecía como invitado especial y... Más tarde, tomó el lugar del chef Benito Molina. Pero, esta tarde, la comadrita una cuenta de Instagram que comparte contenidos de espectáculos. Sugirió que el verdadero motivo por el que la chef Betty decidió retirarse del proyecto fue debido a que el chef Ferreira estaría de regreso en el proyecto. Luego de su ausencia es más de dos temporadas, pues se ha especulado que los expertos en cocina no tenían el mejor de los tratos. Lee también, así luce en la actualidad el hijo mayor de Megan Fox, Noa Shannon Green. De acuerdo con esta cuenta, la participación del chef Ferreira estaba confirmada desde enero. Pues así como sugirió Patty Chapoy en su programa, las y los productores de la competencia de cocina estaba en búsqueda de volver a la esencia del programa. Por lo que deseaban reunir a la alineación original de los jueces, conformada por Vázquez, Herrera y Molina. Sin embargo, expresó que cuando la chef Betty se enteró que el chef Ferreira estaría de vuelta se habría negado a continuar contribuyendo en el show. Debido a que se ha especulado que el experto en cocina no tenía un buen trato con la jueza. Esto llegó a comentar Pedro Sola en una de las emisiones de Ventaneando el año pasado. En la que confió que fue el chef José era quien le dio pormenores de dicha situación. Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.